Dos vehículos se incendiaron dentro de una cochera en una vivienda ubicada en la calle Atitlán en la colonia Miramonte en esta capital. Según las primeras investigaciones del cuerpo de bomberos, la causa del incendio habría sido un cortocircuito. Un empresario exportador e importador de frutas, verduras y hortalizas fue asesinado esta mañana en su casa de habitación ubicada entre la 103 y 105 Avenida Sur de la colonia Escalón, en el pasaje Nicaragua. Al parecer, el crimen fue cometido por sicarios. Dos personas muertas y dos heridas, todos miembros de una misma familia, fue el resultado de un ataque cometido por cuatro sujetos desconocidos en una casa del cantón Loma y Media, en Panchimalco. El subdirector de la policía, Mauricio Ramírez Landa Verde, dijo que se han incrementado las acciones para contrarrestar la violencia en el país, resaltando la atención a los centros escolares y, en mayor énfasis, a 166 escuelas para evitar más hechos delictivos contra los jóvenes. La Fiscalía ordenó la captura de 10 personas acusadas de pertenecer a una banda dedicada al robo de automotores. Las detenciones se realizaron en Villa Mariona, Quezaltepeque, Colonia 10 de Septiembre y Barrio Lourdes de San Salvador, así como Valle del Sol en Apopa. La ruta de microbuses que hace su recorrido hasta la colonia Los Alpes de Ciudad Delgado sigue en paro. Según los inconformes, esto obedece porque la policía no les permite que los motoristas conduzcan las unidades sin el carné otorgado por el BMT. Tras los atentados en las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington, el 11 de septiembre del 2001, en El Salvador los protocolos de seguridad han mejorado en el aeropuerto de Comalapa después de los ataques terroristas. La ciudad de Nueva York y Washington están bajo alerta por una amenaza terrorista. Al parecer, tres personas estarían detrás del complot de la redacaeda. Mientras tanto, en Manhattan preparan la conmemoración a las víctimas del atentado de las Torres Gemelas que sucedió hace 10 años.